Mender eso A ver si puede salir a la izquierda Ahora si se llega a la rostra Me dejaron en la base Se llega a la rostra Me aparecen aquí a la derecha Pues sigue a la derecha Cuidado Te va a otra derecha Va a otra derecha por el patio Bueno, esa era Por medio Por la espalda, loco Espera, bien por la espalda Jugar a kill Ya está Sí, lo sé, lo sé, lo sé Otro doble, otro doble Están dobles, están dobles Están dobles, tocaba el choqui Son dos, rota y choqui, rota y choqui Jugar a kills, tenemos más kills Bueno, bueno No creo que vengan tanto Van a mi medio, estarán esperándose Bueno, bueno, ¿cómo va? Y quiere, 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 quiere Es increíble El juego es que lleva el pavo Hay dos coladas, dos coladas Tienes otra ahí, tienes otra ahí ¿Nos va a la torre? Creo que me ha escuchado o no Sí, va con crash, va con crash Va con crash Ruini y cera, Ruini y cera Tienes otra moneda Ah, qué daño Quedan cuatro kills a ellos Les quedan cuatro kills a ellos Tres Siete para tres Siete para dos Os espero, os espero y entramos juntos Vale, vale, vale Oye, push He puseado Después He puseado Ya, ya lo sé, ya lo sé Ya lo sé Otro tanque, otro tanque Es culo, en la torre, one shot Viene en media, viene en media Viene en media Si yo he pegado a esto Otro, no Otro, no Otro, no Otro, doble, doble tocado, doble tocado, one shot Son cuatro en B, eh Y una, no Cuatro en B, no Pues les vamos a dar medio, eh Oh Bueno Una arriba, torre Nos vamos a matar a B, loco Bueno, es bueno Que hacen que no pierdan, eh, tío Yo, yo, sí, yo, sí, yo, sí Hay una espalda, hay una espalda Y no parado, eh Bueno Sí, sí Es que yo también lo he tirado Todo retocado, todo retocado El Sevillas, todo retocado el Sevillas Sí, arriba Otra, venga, venga Te ayuden aquí La derecha Me puse por la espalda, loco Ahí no he colado Puede ser el respaldo Tiene dos, tiene dos ahí Feo Sí, sí, es que no se puede Puse así, no te spawnee a nadie No te spawnee a nadie en la cara O sea, deberían spawnear aquí Yo no sé por dónde salen Son fantasmas ¿Cuándo? Muerto Eh, pero Joder, loco Tiene otra, tírate el tanque Ya, pero ahí sí Se lo echó yo con el gancho Hay otra, hay otro cusano Deba La media one shot El Chucky Eh, pero Tradea, tradea Vuelo, vuelo El mareo Derecha, derecha Derecha el roto Derecha el roto Volado Te va, te va, te va Te va, te va Derecha Mara, que aquí Lo que tío Vamos B, vamos B Vamos B, anda Vamos B, loco Si antes Antes han venido hasta B Si es que Está one shot Está one shot Buena Uno colado a nuestro spawn Uno colado a nuestro spawn Du Yo hago Yo hago el mismo push Y no respawne a nadie En mi puta cara Yo hago el mismo puto push Y nadie me spawnea ahí Tío No No toco Qué Lo No 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 Lo No No Yo No 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 Y mure ahí, siga andando para arte, siga andando con la actitud. Y mure, ahora se le dan tuya. Y si te ha dado la nota de que vamos a hacer otro, ¿no? Y si te ha dado la nota de que vamos a hacer otro, ¿no? Bueno, falta, ¿qué te toca, bro? En ese momento no ha oído a nadie, que ha echado solo el pie, se le ha echado diciendo que ya está solo aquí. Falta Arsenal, pero... Si, bueno, no lo sé, pero... Si, bueno, no lo sé. Me dijo antes hace una hora Dejad de decir gilipolleces que os estoy escuchando, vaya panda de flipaos. Ja, ja, ja. Que me puso un MD hace una hora el Alexi diciendo Dejad de decir gilipolleces que os estoy escuchando, vaya panda de flipaos. Ja, ja, ja. Ja, ja. No. Ya la... Le he preguntado, ¿qué gilipolleces hemos dicho, cabrón? Y no me ha dicho nada. No sé, me ha dicho así... Me ha dicho... Me dice, ponemos algunos mapar de HP y le digo, sí, y se pira el pavo este. Pues no sé. Me invito al meteoro, llama las pavos. Queríamos jugar a HP, pero se ha pira el pavo. Yo que sé, a lo mejor está reiniciando. Dile, dile, sí. ¿Le has dicho que sí? Sí, sí, le he dicho que sí. Pero se ha pirado el otro. Ah, vale. Ah, qué coñazo jugar en chat de Play, tío. Cojones. De una rabia que me escuchen. Tú, y... Dile a estos que vengan. Ya, que se ha dicho que iba bien. A lo mejor es que no las deja entrar. No dudo. Si las deja, tío. Sí, pero a mí me ha entrado algo muy raro. ¿Cómo muy raro? Que he entrado, me ha dado el mismo error de antes y me ha metido a la party. ¿Otra vez? Sí. No sé. Los del Antidoth contra Freezer y estos, la final. Los del Antidoth son el Red Bull, el Daffa, y toda esa mierda, gente. Sí, han ganado los que hemos jugado a nosotros ahora. Los del G9 y estos, el Llewell. ¿Les han ganado? ¿Qué les ha ganado? Ha perdido a esos contra los del Antidoth. Antidoth, Daffa, Rebul, Pelocho y Roger. Hostia. Madre mía. Bueno, no me quiero imaginar cómo jugaban los otros. Sí, sí, era normal que nosotros los del Loner llegaran a la final. ¿Que nosotros los del Loner? Claro, que quien ganara de los dos llegaría a la final de este bracket. Sí, hemos tirado a todos los demás que eran decentes, por así decirlo. Dios, cómo me veo. No, pero vamos... Por lo menos vamos cogiendo ritmo. Hombre, hemos perdido un control. ¿Tienes...? Solo. Sí, sí. Menos mal. Necesitamos ganar. Yo te lo digo, en cuanto empecemos a ganar vamos a coger confianza. Es que estamos perdiendo muchísimo. No sé si está, ahora hemos estado ganando. Hasta el 2K hemos ganado todo, prácticamente. A los del Mito le ganábamos prácticamente todos los mapas. Sí. ¡Ey, wey, 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 wey! Vale, bien. ¿Cuántan estos dos autistas? Voy a preguntarle qué hacen, si vienen o no. ¡Ey! No sé qué hacer. No sé qué hacer. Ah, desde allí. ¡Ey! Oye, yo, yo, yo. Hay un poco de comunicación que ha estado... ...que no tiene los que... ...que no tiene los que... ...que está por tipo... ...que no tiene los que... ...que no tiene los que... ...que ya no tienen los que... ...que ha llegado el momento... ...en el cual ya no sé, ya no sabría qué... ...que no tenemos que... ¡Qué no tenemos... ...porre, no tenemos que hacer. ¡Sí! No te fui de acuerdo. ¿Van a jugar entonces o no? Eh, ¿les he preguntado? Dile el juego y si se ha pido el pavo eso Esponja, ¿qué tal el 721? Voy a fresco Ah, antidote Es paralelo el roster entero Antidote, Red, Bulldafuck Roger Y pelotxo Ya cualquiera Que no Está claro Los más potentes Son esos Los del Rager y esto Los del Antti Los que hemos jugado Ese contra ellos Los del Honor Y los que han perdido Contra Honor La semifinal Esos son los más fuertes Porque si Porque a partir de ahí No hay ningún equipo más Sí, los del Johnny están ahí Bueno Aunque no sé Bueno, pero los del Johnny Escúcheme, ya no Porque Tuvimos mal ese día Porque yo estaba viendo Streaming de ellos Jugando contra otra gente Y pierden siempre, tío Ya, ya Pero bueno Que tampoco son malos malos No, ya, ya Bueno Y los de Los del Honor En verdad no son exhibición Ya Bueno, pero ni Gea, ¿sabes? A Gea es que ni lo estoy contando Gea no ha jugado a esto ¿O es que les han tirado? La han eliminado ¿Quién la han eliminado? Creo que los del X-Troni Es que van muy fideados esos, tío Yo te lo digo A A mí me lo ha dicho mucha Tú El Troni ese Lleva desde Black ¿Tú sabes quién es el chorizo ese? El Z-Chori Alex19 Pues Es colega del pavo este Y son dos fricazos El Alex y el Troni Jugaban juntos En plan Pubs Maestro, Prestigio, Meal Y todo eso En Black Ops 3 Y el Alex ese Le metía al competitivo Al Troni este Y el Troni este Sí, pero El Troni este Yo no sé si eran Ni ni De cojones O qué coño Pero juegan Una puta barbaridad Siempre está enfermo Pero nunca hace nada En plan Nunca compite Pero siempre está enfermo De chaval El pavo ese Se han juntado Dos enfermitos Y yo no No Es best of five Al final Yo le he dicho al server Que a ver si cambian el formato A best of five Todo, tío Es que Si se juega un reto por día ¿Por qué no va a ser un best of five? Ni que no diera tiempo A jugar un best of five A un reto por día Es que no sé Si eres bueno Vas a ganar best of five Igualmente Te da igual Claro El reaza ha sido calvo siempre El reaza, ¿no? Ah, sí Me había dicho que sí Que el server ya se había ido Que ya venía Estaba más calvo la game police Que lo he visto yo Se ha puesto injertos Digo Y el Drone, tío Que desahue, tío Todas las game police que va Se mierda por la mierda Esa de detrás, tío Mota el stream Que lo tengo, please Ya está, ya está Ya está, fuera Ojalá Le metan un 3-0 a los del Red Bull, tío Ay Hombre, yo por eso Que van los telones, la verdad Más uno Ah, también También he entendido Lo contrario Vale Voy a la ventana Si quiere venir alguien conmigo Que antes me han venido dos Cuando ha ido Y esto no es control, eh Es hard point, es hard point Ya, ya Por eso El conducto Su lugar de mirarlo O sea, yo voy a su lugar de ir a conducto Es inútil Que lo mira Te mato Hostia Lo estaba cautivando, eh Le mato yo, le mato yo Una ventana a la derecha Otra ventana Marta Tío, me parece a la holanda Madre mía, toca, toca ese No, te puse a la izquierda, one shot, eh Izquierda, one shot, te puse a Y otra derecha Pues la derecha ha tocado Dos delante Dos ventanas Dos ventanas Dos ventanas Dos ventanas Bueno, me va He tocado Chucky Hostia, de raíz Madre, joder con las putas ICR Es que coñazo, tronco Otra ventana, ventana, ventana Ah, ventana ahí anterior, eh Ventana ahí A la anterior izquierda Si es que la Isharer no lo ha empanado, tío Llevar ese arma es que no merece la pena La mato que es la mejor corta y larga que hay Hay una aquí, hay una aquí Te viene por trofeo Ah, trofeo Bueno, otra vez En la heilish y en la esquina En la heilish y en la esquina Estás tú Tocado Aquí a la derecha, a la derecha Otro arriba, arriba, top, top, top Y otra la derecha Así que ha tocado, así que ha tocado Así que joder, está matándome, tío Que no le veía, tú No, lo mato, me mata a otro ¿Queda uno medio en tubos? Limpiamos, limpiamos, limpiamos Y pusiamos, limpiamos Siguiente ya, siguiente ya Entra la ruta Que no entra la derecha, derecha Tres, 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 cuatro, cuatro Suda, suda Tienes, suda A la siguiente A la siguiente A la siguiente Que uno holde Bueno, me quedo yo en la esquina Holde yo, es que Vale, vale No, me parece ir detrás, tontos Otra, otra Dos derechas, dos azul, dos azul, dos azul Y otra recepción Te has dicho, como no estoy subiendo aquí donde yo estoy Se cambia Sí, hay que pisar siempre el fondo Cruza uno derecha amarillo, ¿eh? Van al fondo, van al fondo Amarillo dos, amarillo dos El roto, el roto, el amarillo Sudo, el de amarillo, ¿eh? Dos espaldas Dios santo, toca, toca, toca el chancet Vete pa' atrás, vete pa' atrás o no va a funcionar, ¿eh? Bueno, a la derecha izquierda Tocas el fondo Buena, buena ¿Qué lo haces? Recepción, recepción, pulsa a medio Recepción, pulsa a medio, ¿eh? No, me entran tres, me entran tres Son tres, son tres, son tres Otro, otro delante, otro delante Cuadrado, cuadrado, te puse a la izquierda, vine aquí Ahí Estoy, estoy yendo, estoy yendo Cortito a medio, cortito a medio Tiene que haber uno colado, ¿no? Para que no sepa... Te hago un zan, 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 zan El de cuadrado, cuadrado tiene dos Cuadrado tiene dos Sí, ha visto derecho Madera, muerto, madera, muerto Yo te corto a medio Ah, que el respawn es ese Medio uno, medio uno, medio uno, medio uno ¿Qué haces, venga? Tú, 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 están en P2, 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 P2 Madre mía, el me va a estar en trofeos Sí, está... Estás en trofeos, ¿eh? Y a gustito que estaba yo ahí, ¿eh? ¡Eh, hay uno aquí colado, hay uno aquí colado! Bueno, metelo ¿Derecha? ¿O me lo he imaginado yo? Aguante, aguante otro feo Otro más en mi espalda Van por medio, van por medio Queda la Alessi, la Alessi La Alessi y otros dos Había dos, había dos Están a zan, 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 zan Disputa, disputa Otro abajo, a derecha Dos derechas, dos derechas y una izquierda Dos derechas, dos izquierdas Venga, respawn Corto de cafetería Chamos a espalda Para venir, para venir, eh Cafetería uno ya, cafetería uno ya Cafetería lo están esperando, eh Muerta una, cafetería Una atrás del todo, eh Una atrás del todo Sí, Bacali, Bacali uno, Bacali uno Tengo yo la principal Bacali, van a venir Cafetería, meter a fondo Son de esos, detrás, detrás, ayuda Dos, dos, tres Dos más Medio y en fondo el todo Lo va a cambiar Medio muerto Tengo la puerta Cafetería, cafetería tocan la puerta Se tira para atrás, el Chucky era Cuidado Cuidado Spaneo yo Mala, triple Ahora parecen detrás de sección, yo Atrás, atrás, todos otra vez Medio tengo, medio tengo Medio tengo Fuera ese Tengo otro más delante Hay de aquí, no va a ser de aquí, muerto Muerto, la Lessi Lo vas a decir a ti que me lo comillo otra vez Que rebota para mí, ¿sabes? No para otro lado, para mí ¿Tienes uno ahí? Buena, te van a ir todos esos tres, eh Sí Tocad, tocad, servías Buena, fuera, fuera A ver, pulsad la inmune de recepción Pulsad la inmune de recepción Buena kill Me estoy metiendo por tubo Vale, vale Aguantad Hay uno en tubo, se ha agachado, se ha tirado para abajo, eh Me reaparece el anterior, reaparece el anterior Me reaparece el anterior Eh, matale, matale Está tocaísimo la Lessi Cafetería, 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 cafetería Madre mía con el puto ICR Entra, entra una ventana Entra una ventana Entra una ventana Entra una ventana Me meto tú, eh, conducto Cuidao Más lag, esponja, eh Uno muerto, hardpoint Espérate inmune, espérate inmune que vaya en ventana y entramos Ventana me están haciendo spray, eh Buena kill, buena kill Buena triple Vale, entra, 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 está tuneado Es uno, es uno, está vale esa agresividad Otro más, el de la derecha, Lessi Vale, cojo yo ventana, cojo yo ventana Pusea al fondo, pusea al fondo Claro, claro, pusea al fondo Salen por el otro lado, salen por el otro lado, eh Inmune, por ahí, por ahí No Joder, arriba todo el tubo, el tubo, el tubo, el tubo Conducto, 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 conducto Conducto, conducto, conducto Va a reaparecer en cajas, eh Hijo gilipollas el roto este, tío, medio Si, tubo, 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 tubo No te cruces Ah Joder, iba a apuntar yo ahí Estaba lloviendo, me ha arrepentido ahí Me ha tirado pocas Se puse a la esquina, puse a la esquina de abajo, eh La escalarita, lo tienes ahí debajo, Mune Le he comido al fondo, le he comido al fondo Le he comido al fondo No encajas al fondo, madre mía Muerto Otro más Tienes uno, tienes uno ahí, eh Puse a uno en el barril de la L Muerto ¿Por qué me sale este pavo aquí? Se va al fondo, eh, se va al fondo Otra, otro más, otro más Otra, sería puse a Y el next, y el next Madre mía Hay uno en el siguiente, hay uno en el siguiente, ya Te voy, lo voy con el gancho Ah Tira, estoy ya Bueno Otro más, macetas Y recepción, macetas en recepción Recepción es tuya la kill, eh Eh, dejó de disparar Hostia, que turno me he comido Recepción, recepción de entran, de recepción de entran Me tiras tú, me tiras tú Macetas ya, macetas ya ¡Coco, respawn, respawn, respawn! ¡Una bala! ¡Una bala! Mátale Ese Sigo la que haciendo mal, sigo la que haciendo fondo ellos, eh Me quedo aquí atrás, mirando, eh, no me fío Maceta 2, maceta 2, maceta 2, maceta 2, maceta 2, 2, 2, 2, 2 Es el roto, es el roto, el roto Pues entran, eh, recepción, recepción, recepción Me ha dado a mí por la cara No, recepción, loco Joder A la paz con su espalda, eh A la paz con macetas yo Aguantad, que llevo espalda Aguantad, que llevo espalda El Chucky, el Chucky, recepción Muerto ese No se anda por recepción, no se anda por recepción Muerto ese Voy siguiente, voy siguiente, voy siguiente, voy siguiente Voy siguiente Pulsar, pulsar, pulsar la trofeo, pulsar trofeo Pulsar trofeo, bueno, pulsé yo Tengo aquí uno aguantándome, eh Hay uno aquí, medio, medio, medio A la izquierda, la Lessi Está mirando, dos mirando hacia atrás Dos mirando hacia atrás, dos mirando hacia la azul, eh No entrois por la azul Está mirando la azul, eh, forma Otro, otro más, otro más mirando la ventana, eh Dos, medio Cuarto Qué buena, inmune Sigue, sigue, sigo con eso Pulsar una izquierda, pulsar una izquierda, pulsar una izquierda Ahí derecha otro Izquierda, izquierda ya, izquierda ya Tío, ¿por qué me cae a mí la mierda? Uy, inmune tronco, tío Vale, pero ayúdame ahí Nada, pues sean dos Uno muerto Dos, 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 dos Tío, pero por favor no vayas por medio, cabrón Ha pulsado ya al fondo Ha pulsado ya al fondo uno Al siguiente Ha pulsado ya al fondo uno Tío, macho, madre mía Dios mío, una polla ha sido así de por medio Ah, el Schenzer tocan trofeos arriba Son dos siguientes, son dos siguientes Lo sabrás tú mejor Vente, vente Ahí uno fondo, ahí uno fondo Fondo muerto, ahí otro más fondo Ahí otro más fondo Otro en cafetería, a la izquierda Cafetería a la izquierda, lo has visto Y me asoma al otro, tío Me asoma al otro, el otro, el otro Miren a Bakali Ahí uno arriba, ahí uno arriba, trofeos Ahí uno arriba, trofeos No, pero me asoma Están dos por medio Trofeo hasta acá, trofeo hasta acá Te baja Hay dos, dos, dos En la izquierda, se han tirado crash Se han tirado crash, eh Va, one shot dentro, va, one shot dentro uno Yo como yo... Está ahí, eh Está uno captándolo ahí Joder, un despauneo, loco Muerto de dentro, queda ese, queda ese No, no Otro más, fondo, 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 fondo Todos son tres Vale, vale, medio, medio, medio Otro más, otro más, otro más, otro más Bueno... Vamos medio, vamos medio Me subo de ventana, me subo de ventana Métete ventana, métete ventana ese Me viene una ventana Muerto, otra ventana, otra ventana, otra ventana Te ayudo? Sí, ayúdame No, uff, cuño Toca, toca, toca Bueno, bueno, bueno Sí, ahora aparecen por ahí Meteros una ventana Tengo ventana, tengo ventana Tengo ventana, tengo ventana Tengo ventana, tengo ventana Ventana dos, uno tocado La vez he tocado, ventana Está a la derecha, la esquina de ventana Bueno, es buena Pero es que estoy solo Se están mirando a la espalda de ventana Es que qué talita, tío No, pero señores, ahí... Cinco segundos Dando la vuelta... Pa' qué? Es que pa' qué, tío Pero vale, ¿y eso qué tiene que ver? Si uno que echa ventana lo matan Me deja a mí solo en el punto Por el otro no sé dónde estáis Estos dos y estáis dando la vuelta Aunque matéis Estaba yéndoles a los de ventana Estaba yéndoles a los de ventana Estaba yéndoles a los de ventana Va, pues los de ventana nos han matado Han matado a él primero Y después ha cogido San Soma los dos Y yo estaba escondido Y me han matado a mí Y no había nadie para ayudarme Ahí no te llegas a asomar Me cargo a los de ventana Te ha girado porque... Estaba escondido debajo de ventana ¿Y cómo te matas? Porque han empezado a dar saltitos gilipollas Y me has visto ahí en la esquina Hola Hola Pero si son las siete y media Bueno, las ocho menos cuarto Pero qué mal da Si él no quiere entrar No quiere entrar, no quiere entrar No, intenta cogerle Pues claro que le cojo Si, porque le coge Pero no quiere